La presencia de las variantes de COVID-19 en Nicaragua debe ser motivo de preocupación para los ciudadanos, explica el epidemiólogo Álvaro Ramírez. Solamente aumenta la preocupación y la importancia de prevenir y seguir manteniendo las medidas de prevención del lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, porque esto realmente solo confirma el alto riesgo que los pacientes vulnerables están teniendo de infectarse por COVID y de verse complicado en una sala de cuidado intensivo o incluso de morir. Entonces, no es tiempo de bajar la guardia, es tiempo de reforzar las medidas de prevención y seguir adelante porque incluso ya en Europa ya hay países que están volviendo a la cuarentena debido al alto número de casos que se están dando a nivel mundial y esto es algo que está alarmando nuevamente ya que las variantes siguen infectando gente. Aunque haya muchas personas que ya estén vacunadas, es necesario que se continúen protegiendo por salud colectiva. Aquí el peligro que hay es enorme porque estamos creyendo que porque ya estamos vacunados, ya estamos salvados y que ya estamos curados y que no nos va a dar COVID. Yo creo que el estar vacunado nos da una sensación de falsa seguridad, lo cual es muy peligroso porque eso no nos ayuda a prevenir la contaminación y la infección por COVID y esto se sigue propagando en todo el territorio nacional. Entonces, la vacuna solo previene las formas graves de COVID, pero no previene que nos infectemos. Entonces, a nivel mundial, con el hecho de las campañas de vacunación que ha sido un éxito, los países que han avanzado han disminuido el número de hospitalizaciones. Sin embargo, el número de casos sigue aumentando por millones cada día y los hospitalizados siguen aumentando. Ya Austria tuvo que hacer un cierre urgente en menos de 24 horas de todo el movimiento nacional para poder controlar la propagación del COVID, ya que Austria era uno de los países con bajo nivel de inmunización. Entonces, Nicaragua está corriendo el mismo riesgo, ya que nuestro nivel de inmunización es menos del 10% de acuerdo a los reportes oficiales. Entonces, el anuncio de esta variante hace una llamada de alerta para la prevención y seguir manteniendo el distanciamiento social y seguir evitando que la gente se siga contaminando, infectando por COVID y así llenar los hospitales. La Organización Panamericana de la Salud confirmó esta semana que en Nicaragua se ha logrado identificar cuatro de las variantes de COVID-19, entre ellas Delta, Gamma, Beta y Alfa. Marcos Medina, Noticias 12.